Tú 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 me eres mi hermosa Tú me eres mi vida Tú me eres mi hermosa Tú es mi amor, tú es mi amor, tú es mi amor Tú me eres mi hermosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y Mujhko hay te rí qasam Tú jú mújhe na míla Már chángé máis sartam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Han chan! ¿Y cómo es? ¡Han chan! ¡Darga, alguien me ha perdido! ¡Ey ve chan! ¡Puede que ya! ¡Han chan! ¿Y cómo es? ¡Han chan! ¡Han chan! ¿Y cómo es? ¡Han chan! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!